Esta es la colección de temporada de Rafinata, para compartirla, para deleitarse con ella y con las promociones que tiene, ¿por qué no adquirir alguna de sus prendas? Indudablemente, sus diseños urbanos marcan tendencia en los gustos de las clientes y semana a semana, la propuesta de Rafinata es una de las más esperadas por la teleaudiencia. Calzas y suéteres, prendas básicas y actuales que permiten múltiples combinaciones. Así vemos a Luna Bernardes, desfilando una calza negra de bengalina y suéter de hilo con varios tramados, con delicados detalles de lurex dorado en las terminaciones. ¿Qué le parece esta pashmina de lana escocesa, estilo Berberi, que luce Mabel Bernardes? Lleva debajo una camisa de crepe negra, en la que se lucen los detalles de cuero en los hombros y la pasen manería y bordados en la pechera, que rematan en flecos al tono. Completa esta vista la calza de punto. Los kimonos de lana pisan fuerte esta temporada y las más jóvenes prefieren la energía de las tonalidades fluo. El que le mostramos exhibe estampas alpinas en concordancia con la época del año. El jean chupín, la básica de algodón y el accesorio de moda bohemio son complementos indispensables. En la última pasada, la responsable del espacio de moda desfila una espléndida ruana con flecos en textura de la anilla suave muy agradable a la vista. El conjunto que lleva debajo se armó con el cardigan de boucle, una prenda de abrigo muy solicitada, el pantalón de jean y la remera de viscosa bordada en tonalidad verde musgo. Si hemos seducido a la teleaudiencia, le recordamos las formas de pago. Ahora 12 y ahora 18 sin montos mínimos. Todos los días tarjetas de crédito en tres cuotas y si prefiere contado efectivo, le hacen 20% de bonificación.